El Blue Monday es un término dado generalmente al tercer lunes de enero, el cual es calificado como el día más triste del año. El término fue publicado por primera vez en 2005, como parte de una campaña publicitaria de una empresa de viajes, debido a la disminución de reservas que había sufrido en 2004. La empresa afirmaba en aquel entonces haber descubierto la fórmula de por qué era el día más triste del año a través de una ecuación. Sin embargo, el concepto es considerado como pseudociencia por no albergar los principios metodológicos y ha sido desacreditada por otros científicos. Según esta fórmula, el tercer lunes de enero es la jornada en la que acumulamos más tristeza por diversos motivos. Estos son la presión por las deudas navideñas, el frío, el tiempo que ha pasado desde las navidades y los propósitos de año nuevo incumplidos. Esta es la fórmula matemática que propuso la empresa de viajes para definir qué día sería el más triste del año. Pero vamos a dejarnos de fórmulas que me recuerdan a mis clases de matemáticas y se me daba bastante mal. El 2020 ha sido un año difícil, diferente y duro, pero no vamos a permitir que una fórmula matemática nos amarga este lunes y mucho menos este 2021. Vamos a poner todas nuestras energías para construir un 2021 mucho más positivo, empezando por hoy, el Blue Monday. En nuestras manos está darle la vuelta a este día y empezar el año con la mayor de nuestras sonrisas. ¡Feliz lunes más triste del año!